O sea, Dalas va a responder, ¿por qué no vio las disculpas de Sprint? Hizo un video respondiéndote, algo que él decía, no le voy a pedir disculpas a Dalas en este momento porque ya se las pedí hace un mes. ¿Lograste ver el video de las disculpas? ¿Aceptas sus disculpas? No, no lo vi. Si me lo pones o me dices dónde beberlo, lo veo a la misma. O sea, Dalas, que yo me entere. Tardas un mes en hacer ese video. Sabes. El momento en el que Sprint te critica, pero no puedes verte el directo del día siguiente en el cual te pide perdón. Vosotros preguntaréis, ¿por qué será esto? Muy simple, no estás suscrito al canal de Cell. Si te hubieras suscrito al canal de Cell, se hubiera enterado de ese clip, pero como no lo está, pues ahí está. Y lo mío fue una opinión, capaz que fue una opinión medio sacada de tono, porque sí, alguna vez se me altero y empiezo a hablar así, medio sacado de tono. ¿Por qué tú no debates a Dals? ¿Qué tienes? ¿Miedo? Josep, no te preocupes, ahora el pambisito te va a responder a ti mismo, porque creo que luego toca en el tema de un debate. Al otro día me disculpé, así que yo no creo que deba unas disculpas de nuevo, ya me disculpé con él. Es un fragmento de un directo que él hizo. O sea, Dals, a ver si yo me entero, Dals, como dice bien mi moderador Abduskan. Dals, usted no ha visto en un mes la suficiente información de Sprint para darte cuenta de que al directo siguiente por el cual tú le hiciste un vídeo te pide perdón, pero si tenías el suficiente tiempo y eres un detective profesional para verte mis directos del último mes, ir punto por punto y ver el momento en el que reacciono a un vídeo tuyo de Stardews para poder meterme un strike. ¿Cómo me explicas eso? A ver que yo me entere. A ver que yo me entere. ¿Cómo es eso posible? En plan, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede pasar eso? Pregunto, vaya, desde la... no estoy puesto en esto, es que no sé cómo puede pasar. Eso que dijo que te estaba tirando gratuitamente. Él decía, reconozco que en su momento yo le tiré a Dals de manera gratuita y no debía hacerlo. En ese sentido cometí un error y como pidió estas disculpas también dijo otra cosa. Yo dejé de consumir el contenido de Dals. Dals se encargaba de hacerlo pequeño o grande. Como que vos exagerabas las cosas. ¿Y a qué se refería? Se refería a los vídeos ya sea de Germán o ya sea a las polémicas que has dedicado. O sea, a los diversos creadores. Dice que vos encontrás lo más pequeño y lo más... Hombre, claro, porque cuando alguien ofrece una disculpa, yo pienso que... No lo he visto, ¿eh? Sinceramente, primera noticia. Cuando alguien ofrece una disculpa... No lo vio, no lo vio. No lo vio. No lo vio. Como el clip ese que puso en el vídeo de Sprint en el que un segundo antes de Sprint reconocer que lo que acababa de decir no iba por Dals y Dals lo metió en el vídeo para hacer creer a los pamesitos que se iba por él, no lo vio. No lo vio. Disculpa, yo creo que lo primero es... Más allá de la palabra de disculpa, es hacer un cambio, ¿no? Hacer una... Lo mismo que hizo con Lenay. No, Yousef. Yousef. Tú lo crees, eres un tipejo ridículo de mucho cuidado. Que te piensas que Dals no ve lo que tú quieres. Dals, en el vídeo de Lenay, comenta lo que hizo ella. Que cinco minutos después de lo que puso Dallas en ese vídeo, Lenay reconoce, literalmente, que lo que hizo Coscu estuvo horrible, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué te piensas? Que Dals tiene todo el tiempo del mundo para investigar lo que tú crees... En plan, lo que tú, como un tipejo ridículo, piensas, ves... Te piensas que él tiene todo el tiempo del mundo como un nini como tú, ¿eh? Es una persona que está haciendo cosas importantes por el mundo. No como tú, desde tu casa, tumbado. Ahora mismo estás viendo este directo, sentado. ¡Uf! Casco de tipo. Literalmente sería su respuesta. Sería su respuesta. Sería su respuesta si le preguntan por esto. Experiencia, pero si pides la disculpa y luego vuelves de nuevo otra vez a mentir o a tirar miedo, pues, ¿de qué sirve la disculpa en un primer lugar? Entonces, aunque se disculpase, según me estás contando tú, si luego coge y dice, no, dejé de ver a Dallas porque hace lo pequeño y lo hace grande, y es como, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del abuso de Coscu, estamos hablando de la estafa de Germán, ¿qué es lo que he hecho yo que es pequeño y lo he hecho grande? No sé, dime tú, ¿tú crees que hay algo que yo he hecho grande que sea pequeño? En realidad yo creo que como haces un trabajo investigativo en tus vídeos y duran 40-50 minutos con mucha información, por ejemplo, que luego nos podemos adelantar el tema de Nimu, hablas de una estafa, presentas a una persona que recibió esta estafa en ese caso, o han pasado situaciones que muchos creadores dirían, ¿por qué lo estás haciendo grande? ¿por qué tiene que hacerlo más grande? La verdad es que si no hubieras hecho un vídeo sobre lo que sucedió con Germán, yo creo que hubiese pasado desapercibido. O sea, hay muchas personas que no se dan cuenta de estas polémicas hasta que haces un vídeo. Y a raíz de tu vídeo se destapa todo, entonces yo creo que haces referencia a eso. Claro, pero es que ese es el punto. Él está, después de hacer una disculpa, que disculpas o hay la palabra, automáticamente... Pero disculpa, a ver, Dalas, a ver que me entere, a ver que me entere. ¿Cómo sabes cómo es la disculpa de Sprint si te la acaba de narrar Candres? O sea, Candres te acaba de decir cómo es la disculpa, pero tú ya sabes qué dijo. A ver que yo me entere. ¿Cómo sabes qué tipo de disculpa hizo? Sí, Candres te lo está narrando. Punto. Él está, después de hacer una disculpa, que disculpas o hay la palabra, automáticamente coge y desprecia otra vez mi contenido y desprecia mi palabra y desprecia lo que hago llamándome exagerado, llamándome manipulador o mentiroso, lo que sea. Entonces, ¿de qué sirve que pida disculpas pero luego vuelva de nuevo a decir lo mismo? Yo no pienso que haya hecho nada que sea pequeño. Pequeño. Yo cuando trato un tema pequeño, a lo mejor trato un chisme. Por ejemplo, las polémicas de Yerimoa. Esas son cosas pequeñas. Este es el, creo, el ejemplo de que no puedes hacer una entrevista a daras de buenas. En plan, le evade todas las preguntas, tío. Candres hace buenas preguntas, pero Dalas se las evade. Como antes con lo de, oye, pues Dalas, ¿por qué no metiste esto? No sé qué, ¿por qué no? Bueno, es una pregunta interesante. Está buenísima esa pregunta. Pues mira, yo cuando nací, ahora ya por el 1991, mi madre me dio leche materna. Entonces yo nunca tomé biberón. Esa es la gente que lo hice mucho por Twitter, Dalas, tomaste biberón. No. Mi madre me dio el pecho. Soy un niño que desde pequeño tuvo contacto materno. Así que no me podéis criticar de que tomé biberón. Te dice algo que no tiene sentido, macho. Y a mí qué me importa. Que me digas, oye, ¿por qué en este vídeo no pusiste esto? Punto. Respóndeme lo que quieras. Me puedes mentir, pero contéstame, contéstame. Pequeñas, en su mayoría, no todas. Pero son cosas pequeñas en el sentido de que muchas de ellas son chismes y tonterías, no son relevantes. Pero estamos hablando de que en estos otros casos, en el caso de Cosco hay un abuso clarísimo, en el caso de Germán hay una estafa clarísima. Entonces yo no sé qué es lo que es pequeño exactamente. ¿Sabes? Es como intentar demeritar mucho lo que hago. Dime si no estás de acuerdo tú. En realidad, algo que justo ahorita estás diciendo y creo que va anexado con una pregunta que tenía, porque algo que decía Sprint y otros creadores que se han repetido es que ellos dicen Dallas ha cometido errores en el pasado. Dallas ha tenido polémicas en el pasado. Dallas la ha cagado en el pasado. Pero él dice que ha mejorado, ha cambiado o no sé. Ahora es una nueva versión, ponete. Porque hay mucha de esa situación de que sale un vídeo tuyo del pasado y ahora sale un nuevo vídeo quizás con un argumento diferente. El Dallas del pasado es el peor enemigo del propio Dallas. O sea, Sprint decía yo puedo aceptar mis errores y cambiar en el futuro de opinión como lo hiciste tú. O sea, ¿por qué yo no tengo el permiso de cambiar de opinión y vos sí? Claro, habría que mirar el caso específico porque muchas veces me agarran clips de Beto a saber cuándo y me lo... Sí, Dallas, exactamente. El clip ese de hace un año en el que dices que si un amigo tuyo hace un acto horrible lo defenderías, pero luego criticas a la gente que es amiga supuestamente de Coscu, por no condenarle. Ese clip sí, da hace un año. Puedes irte al canal de Noterplay que creo que está en bastantes vídeos, no hace falta investigar mucho. Sí, ese clip está bueno. Ese clip está muy bueno, sí. Ponen para intentar criticar lo que yo estoy diciendo ahora. Si te acuerdas de algún específico, a lo mejor lo puedo tratar. Hay un clip donde... Uf, literalmente, si el día de mañana acepto un debate, vengo con una carpeta, literalmente me compro una tablet, os lo prometo por Jesucristo, y me compro una tablet así para ponérselo delante de los ojos y decirle, mira Dallas, esto es lo que dijiste tú en 2022, en mayo, y esto es lo que dijiste tú en 2023, en junio. Explícame esto. Vos decís, por ejemplo, que por un amigo vos pudieras hacer lo que sea. Pudieras como que... Ahí está, ahí está, ahí está. A ver qué dice, a ver qué dice, a ver qué dice. Ese es el que mayor sale porque en todos estos casos se habla de la defensa de Coscu que es un amigo, pero hay este clip tuyo donde vos decís yo por un amigo pudiese... Lo daría todo. Entonces, ¿cambió su opinión? Si él fuese mi amigo, yo me cerraría... Este... Este... Este clip. ...a la boca, no diría absolutamente nada, te haría la llave al mar. Podréis decirme lo que queráis, pero con un amigo, incluso aunque haga el peor acto del mundo, yo a un amigo lo defiendo por encima de todo. Este clip es brutal. A ver qué dice nuestro pambisito de confianza. Ese tema es interesante y de hecho lo traté con el productor de Gern... Oh, este clip. Es que te cambia de tema. Te cambia de tema y se la pela. No, no lo hagas otra vez. 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 Ese clip... Este tema está bueno. Es... Esa pregunta está muy buena. Es interesante porque con él es que lo voy a hacer otra vez. Dios mío. Es que me desespero, tío. Sí, sí. Pues... ¿Qué va a cambiar de tema otra vez? Básicamente, la gente... A ver... Me gusta mucho agarrar un clip mío donde hablo de un caso en concreto o de un contexto en concreto. Agarran ese clip y dicen Ah, mira, ves, Dalas está... Pero es que Dalas, ese clip creo que no hace falta saber el contexto, ¿no? Dices sexualmente Si un amigo mío hace un acto horrible, yo no voy a salir públicamente a decir que está mal porque es mi amigo y la amistad está por encima de cualquier cosa. Solo dijiste tú. ...contradiciendo por esto, por tal, por igual. Como cuando también hice, por ejemplo, un vídeo hacía muchos años diciendo que ya no iba a meterme en más... Ya no iba a hablar más de polémicas. Sí, también lo vi. Del año 2017 y luego finalmente esto fue un error y me retracté de eso. Hasta le cambié título del vídeo diciendo este vídeo fue un error. En ese caso concreto cambié de opinión, pero en otros casos no es que haya cambiado opinión, sino que el contexto es totalmente diferente. Por ejemplo, en ese contexto concreto de lo de que a un amigo yo no haría un vídeo es específicamente... Hay que entender primero que nada el contexto mío de quién le llamo yo amigo. Para yo llamar a alguien amigo tiene que ser una persona que pase muchos filtros. Yo no me hago amigo de una... lo que tú consideras amigo puede ser otra persona, alguien que he conozcado hace cinco meses y que tenga una muy buena relación, ¿no? O sea que ahora mismo para tú no condenar a alguien tiene que ser una persona que sea considerada amigo por Dalas. En plan, no vale una persona que te digas hostia, este tío es mi amigo. No, no. Tiene que esa persona como ser considerado amigo por Dalas. Es lo que interpreto, ¿no? A ver qué dice. Una persona que tiene cosas claramente sospechosas porque estoy seguro de que el Coscu, por ejemplo, tiene muchas cosas sospechosas antes de saberse que está hablando de una chica. Desde su forma de tratar a sus amigos, desde su forma de ser con sus amigos, muchas cosas así que pasan muchos filtros hasta que yo considero que alguien es un amigo mío. Eso es lo primero. Entonces, yo nunca me haría amigo de una... Y esas cosas se ven. O sea, yo nunca me he llevado esa sorpresa de repente que un amigo es una... Porque esos son comentarios que terminas viendo y terminas... Pero Dalas, es que no está respondiendo a la pregunta. Terminas viendo actitudes antes de eso y te alejas de esa persona. Eso es lo primero. Que yo tenga un mejor filtro para tener amigos o no. Y segundo, el hecho de que yo no haga un vídeo hundiendo más a un amigo, en este caso está hablando del caso de Heisenwolf, que no era mi amigo, por cierto, y lo decía específicamente porque yo estaba haciendo un análisis de este caso. Sí, eso realmente es indiferente. Tú puedes decir lo que quieras, pero es que lo importante es que tú dijiste yo, si mi amigo hace un acto horrible, no voy a salir a defenderlo. No voy a salir a decir nada porque es mi amigo y pongo la amistad por delante de todo. De vista objetivo, no queriendo ponerme en la estesitura de no, le defiendo porque es mi amigo. Si nosotros está intentando llamar a la cordura porque en ese momento no sabíamos nada, luego yo fui el único que expuso la llamada privada que tuve con él. Pues que a mí eso me da igual. El caso de Heisenwolf o que diga aquí no es relevante. Que no es relevante. En plan, tú estás refiriéndote a una persona que sea tu amiga de verdad, una persona que tú consideras amigo-amigo para ti. Para ti un amigo-amigo, la palabra amigo significa una persona cercana, una persona que tienes muy poquitos. de cómo él además iba borracho en el caso, por cierto. O sea, primero fui neutral y luego lo expuse. Y dije, si fuera mi amigo me callaría la boca y no diría absolutamente nada. Más que nada... No, no dijiste si fuera tu amigo. Te estaba refiriendo a que tú por un amigo defenderías, no defenderías, sino que no saldrías a exponerle. No saldrías a hacerle un vídeo diciendo que ha hecho algo mal porque pones la amistad delante de todo. Y tú recalcas que para ti un amigo tienes una persona que es amiga-amiga de verdad. No vale cualquiera, no llamas a amigo de cualquiera. Algo respetable. Porque yo creo que el shock que saber que un amigo tuyo mata a alguien, a mí por lo menos no me daría para coger y alguien que alcanza a ser mi amigo. Y para mí amigo no es un colega o un conocido, es alguien que realmente sea una persona a la que quiero. A mí no me daría la fuerza si por ejemplo mi padre mata a alguien. A mí no me daría la fuerza para coger y hacer un vídeo criticando a mi padre. Obviamente. Obviamente. ¿Sabes? Y otra cosa sería, por ejemplo, que mi padre mata a alguien y entonces aquí me tienes el día siguiente a hacer una colaboración con mi padre. Eso es muy diferente. Que yo a lo mejor no quiera tratar un tema porque me afecta personalmente ya que lo ha hecho un amigo mío, no quiere decir que yo vaya a defenderlo, como han hecho muchos, a colaborar con él o a blanquearlo en general. Es que Dalas, estás comprando a tu padre una persona no pública con un streamer público que indirectamente va a colaborar con gente, ¿no? Es que es una comparación un poco rara. Sí, aquí quiero... No respondió la pregunta y se la peló. No, aquí quiero interrumpirte para preguntarte porque, por ejemplo, hace poco... Se la peló la pregunta. Se la peló. A tomar por culo. A tomar por culo la pregunta. ¿Qué más da? ¿Qué más da, tío? Es tan fácil como decir pues mira, yo, una persona que considero un amigo, en plan, poniéndome lo que dice Dalas, no saldría a exponerle porque la amistad para mí está delante de todo. No me saldría decir cosas malas de un amigo mío aunque haya hecho un acto horrible porque pongo la amistad por delante de todo. En cambio, cuando es Ibai un amiguito de Coscu, no entiendo cómo no puede salir a criticarle cuando está colaborando con una busín y un violín como dice él. No sé, pues di, di, di lo que se ve en los vídeos, ¿no?